Más alto Y a la ley, a la ley, y a la ley Y a la ley, y a la ley David, el rey, Israel, vive y vive 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 David, el rey, Israel, 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 hearts David,-Lo万, David, Key Y a ley, a ley, y a ley,円 Y a le ley, a ley, y a ley, y a ley Y a ley, o ley, y a ley, t les regions Y a ley, y a ley, t les離 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!